Dice, un examen tipo T para unas oposiciones que consta de 100 preguntas. La convocatoria establece que cada pregunta acertada suma un punto. Y cada pregunta errónea penaliza 0.25. Penaliza, es que te quita. Por eso lo pongo negativo. Dice, si el aprobado es a partir de 60 puntos. ¿Cuántas preguntas correctas como mínimo has de tener para aprobar? Entonces, las incógnitas para mí serían X y los aciertos que tengo. Y los errores. Y tengo que hacer dos ecuaciones. Una. Una para las preguntas. Y otra para los puntos. ¿Cómo es la de los puntos? No, más no. Ah, menos 0. Menos porque te quita. Es igual a 60. Lo hago, no. Hago el sistema. No, más no. 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 No.